Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed, espero que estéis muy bien Y hoy solo quiero hablar un poco de la tienda en juego, vale, de Assassin's Creed ya sabéis que hay muchos juegos que ahora nos ponen tiendas Y por desgracia muchas de ellas son por dinero real, en este caso también los puntos Elix Que muchos me lo preguntáis donde se consiguen, por desgracia se consiguen aquí en la tienda Y por dinero, vale, 4 o 5 euros, o sea eso ya lo dejo a vuestra discreción si queréis comprarla Si sabéis que yo por desgracia me gustaría que pusieran este contenido más para desbloquearlo jugando Pero bueno, para acceder a la tienda simplemente podemos acceder de miles de maneras por supuesto Incluso dentro del juego le damos a tienda antes de entrar, me refiero en la partida Luego en el menú de pausa también podríamos acceder Y aquí tenemos muchas cosas, aparte del Season Pass, vale, mejora tu montura por 0 Pero aunque ponga 0 es mentira, vale, pero mirad que montura hay aquí Unicamello, que es esto, el unicornio o el camello O sea, por favor, tiene la chepilla, toda peludilla, pintada de colorcillos O como, no sé, como si fueran ondas también de sonido así raras Y vale 500 Elix, vale, o sea, es que están, no sé, esto molaría en una misión o algo así gracioso a desbloquear Pero bueno, también tenemos monturas muy guapas, hay que decir que se lamenta la cosa de que sean por dinero Pero han añadido muchas cosas nuevas, van añadiendo cosas, ya sabéis, poco a poco Y siempre le podéis echar un vistazo, aunque no sea pez espada, espada normal, ¿sabes? O sea, es una espada que pegas con un pez espada Increíble, con el bug de la gente que se queda como los cocodrilos Madre mía, increíble Hay cosas que yo flipo Pues eso, que hay cosas muy chulas con que no las podéis comprar Como yo, como el Tito, las podemos ver Mirad que machete más guapo, ¿vale? Las dagas reparpadeantes, espada doble Salud al golpear, adrenalina al golpear Y regeneración de adrenalina Muy chulas, la verdad, súper ahí, súper futurista Súper, lo meto aunque no tenga nada que ver con el Egipto Pero así me saco mis euros ¿Sabes? Así son, así son Hay que decirlo todo, ¿vale? Igual que el arco este, súper futurista, el relámpago Aprovecho que el Animus me lo puede fabricar todo, ¿no? Muy guapo, la verdad es que han metido cosas muy chulas Mirad, mirad esta Esta, esta hacha con un unicornio camello también Como el de antes, ¿verdad? Eh, no sé, muy raro, muy raro Oh, oh, el, el, la lanza de Neptuno, por supuesto Garra de Neptuno, qué guapa ¿Veis? Que hay cosas ¡Oh, mirad! Una maza pesada que es un gato momificado ¿Pero qué es esto? ¿En serio? Se nos está yendo mucho a la olla Y lo fuerte es que lo pongan por dinero Es como decir, eh, cualquier cosa que se nos ocurra la vamos a poner Pero por dinero no, hombre Poner el juego para que la gente se divierta Pero que 250, mira, 250 Bueno, ahora lo vamos a mirar, eh Pero fijaros que las cosas van en 250 Tal, tal, tal cual 250, 250 Algunos habían de 500 ¿Vale? Tenemos 150, no sé por qué No sé por qué, igual nos lo dieron de regalo Igual en Ubisoft Club Que ahora, mmm, haremos una visita rápida Eh, podemos desbloquear un pequeño paquete Para poder comprar algo, ¿vale? Pero bueno, lo dicho Aparte, cosas que no entiendo Es que podemos comprar ahorros de tiempo, ¿vale? Dragmas Eh... Pieles Bonus de habilidad Para que no tengamos ni que subir de level ¿Vale? Mapas ¿Vale? Muy chulo Muy chulo, pero si uno fuera por dinero Y... no sé Están un poco loquillos Pero lo que os iba a decir Luego también tenéis paquetes Que son Mirad que chulo Está el unicornio este Unicamello Con el delfín El... El gato ¿Vale? Lo digo por si uno sí que tiene dinero Y le apetece ilusión comprárselo Que sepáis que se puede comprar separado Como os he enseñado O por paquetes Aquí tenéis, si os fijáis Eh... Me molaría que me dejaran hacer un zoom Y enseñarlo mejor Pero bueno Si os fijáis tenemos el pez espada El gato en la espalda ¿Vale? El palillo de las orejas Tenemos un palillo de las orejas De lanza Y el unicornio O sea, ¿qué más queremos? Luego aquí tenemos el gladiador Que lleva esto de Zeus Y todo lo de Zeus Pum, pum, pum ¿Vale? Aquí os dice lo que trae Arco del cazador Espadas dobles Ladagas parpadeantes ¿Veis? Esto es lo de... La maza brillante Todo esto súper futurista Y encima trae el caballo también Y el de fuego este Que está súper chulo Que sí, que sí Que están muy chulos Claro, ya se lo curran Para que piquemos ahí En nuestro corazoncito friki Ahí, pa, 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 pa Y piquemos, ¿sabes? Pero no, no hay que ser fuertes Hay que ser fuertes Y pedirles que lo añadan En el juego gratis Leches Eso sí O que los Helix estos Se pueden conseguir Bueno, no os quiero dar más el coñazo Eh, eh, que no quiero comprar nada Solo quería enseñarlo de cerca Pero no, parece que de cerca No me lo dejarán enseñar Solo quieren comprar Comprar Pues aquí hay un paquete de looks Que también trae cosas ¿Vale? Eh, simplemente La tienda De arriba tenéis Arriba del todo Tenéis para un poco navegar ¿Vale? Los más destacados Los complementos Los paquetes El equipo Que es donde estábamos ¿Vale? Un punto por separado En los ahorros de tiempo ¿Vale? Los créditos Fenix Y lo que tienes Helix Perdón, los créditos Fenix Son del Division Los créditos Helix Eh, y... Para comprar Y lo que tienes en propiedad ¿Vale? Que ya os lo he enseñado todo En el juego Que por ahora no es mucho Luego lo dicho Tenemos el Ubisoft Club Que en el mismo menú del juego Podemos entrar ¿Vale? Ya sabéis que a veces me gusta Recordarlo y hacer estos pequeños vídeos Porque me pedís que os enseñen las tiendas Y de paso os recuerdo Lo del Ubisoft Club Porque son cosas gratis ¿Vale? Eh, recompensas del club ¿Vale? Recordad que aquí Haciendo logros Y todo esto En los juegos Nos van dando moneditas del juego Que podemos gastarlas O en la misma tienda de Ubisoft Para conseguir un 20% de descuento Y todo eso En lo que sea Muñecos en lo que sea ¿Vale? O gastárnoslos aquí Para conseguir cosas del juego ¿Vale? Muchas Algunos son paquetes De crafteo Monedas Que igual no merece tanto la pena Pero Luego hay armitas Arcos Escudos ¿Vale? Y cosas así que son más interesantes Secretos Alguna misión ¿Veis? Hay cosas interesantes Y ahora han puesto esta De colmillo de cocodrilo Que no habíamos visto ¿Vale? Que también Puede estar muy chula Desbloquearla Cuando tengamos los dineros Y probarla Una lanza parece Con un colmillo ahí Gigante o algo Bueno Bueno, tiene su gracia ¿Veis? Van añadiendo cositas Y es algo que también Que tenéis que revisar Que eso sí que es gratis ¿Vale? Familia Espero que os haya gustado Hemos revisado un poco la tienda El Ubisoft Club Y solo deseo que os lo paséis muy bien Y de paso Suscribiros Dar a like Y nos vemos en los próximos Un abrazo muy fuerte